En esta edición del bloque de tecnología, Daisy Arias de Arasá nos explica cuáles son los pasos para crear una cuenta en Facebook. En la sección superior derecha, donde suele cerrar sesión, está la opción de crear página. Una vez hecho un clic ahí, se despegará una serie de opciones, entre ellas lugar o negocio, empresas, organizaciones, marca o producto. Bueno, si tenés una empresa, ya sea en la ciudad de Villaliz o San Antonio, lo ideal es negocio local. Seguí todos los pasos, ¿verdad? Quedá uno, dos y tres y crear página. Luego ya empezás a tener una buena portada, un buen perfil y rellenar de manera correcta la información. De manera que el fan al ingresar a tu página pueda contar con toda la información sobre tu empresa.